Este evangelio que acabamos de escuchar, muchos lo interpretan como la injusticia de Dios. Porque, oye, como el tipo que trabaja de 4 a 5 va a recibir 100 dólares la hora, y el que trabaja de 8 a 5, lo mismo. O sea, le van a pagar lo mismo, al final del día, 800 dólares al que trabajó una hora, y al que trabajó las 8 horas le van a pagar lo mismo, 800 dólares. Obviamente, el que entra primero, el que trabaja todo el turno, esperaría que le paguen 8 veces más de lo que le pagaron al que llegó último. Pero esto se puede determinar también, o identificar también, como la parábola del misericordioso, o del, ¿cómo se llama la persona? O la parábola del generoso. Pero para llegar a este nivel, habría que ir a la segunda lectura, donde San Pablo nos dice... No la encuentro. O sea, Pablo tiene una mentalidad tan grande y tan profunda en Dios, en los pensamientos de Dios, que él dice que él quiere morir ya para estar con Cristo. Pero también quiere quedarse con nosotros, para seguir enseñándonos a nosotros las maravillas del Señor, la Sagrada Palabra. Y cuando tú tienes una mentalidad así, entonces, o cuando nosotros tenemos una mentalidad así, me incluyo, pues nosotros podemos comprender la palabra, la parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio. Porque ya tenemos un pensamiento cercano al de Dios, una misericordia cercana a la de Dios. Bueno, yo recuerdo cuando yo tenía 12 o 13 años, hace varios años atrás, mi hermana, yo tendría 12, 13, mi hermana tendría 18, 19, quizás 20, nos invitó a mí y a mis sobrinos a comer helados en una ciudad cerca del aeropuerto de San Juan, una ciudad turística. Y era una compañía muy famosa en aquella época de helados. Y nos dice a nosotros, yo era el mayor, 12, 13 años, mi sobrinito quizás 10, 8. Ella nos dice a nosotros, pidan lo que quieran. Y ya mi mentalidad estaba mirando los precios y yo sabía que ya los helados más elaborados, los banana split, no sé cómo se dice banana split en español, quizás helado con banana, los grandes helados que incluían dos o tres copones de helado, eran carísimos en aquella época. Pues yo me fui bien misericordioso con mi hermana, somos seis o cinco, pues si yo pido uno grande, le van a cobrar mucho a mi hermana. Pues mi sobrina y yo, que éramos los más que mirábamos eso, pedimos una sola copita en un vaso pequeño. Cuando van el resto de mis sobrinos, pidieron sundae de caramelo, con whipped cream, con almendras. Bueno, mi sobrina y yo nos miramos como los primeros que entraron a la viña del señor. Oye, pero no es justo que yo agarre una pelotita de helado y a esto le das el sundae, le das el banana split, le das lo que sea. Y mi hermana nos dijo esto, yo les dije a ustedes, pidan lo que quieran. Y esto me recuerda a mí, esta parábola que acabamos de escuchar en el evangelio. Mi hermana no había sido injusta conmigo y con mi sobrina. Ella me dio la oportunidad de pedir lo que yo quisiera. Que yo me fui muy, mirando los precios y tratando de ayudarla a ella, pues fue misericordia mía con ella. Pero ella me había ofrecido que cogiera lo que quisiera, a mí y a mi sobrina. Cada vez que íbamos a Puerto Rico y nos reunimos, siempre sale esta historia de ese día famoso, de cuando yo tenía 10, de 12 a 13 años. Volviendo al evangelio, quería compartir esa pequeña historia con ustedes, para que tuvieran idea de lo que esto podría significar. Bueno, nosotros conocemos la historia de Santa Teresa de Calcuta, de San Pío de Petrelchira, Santa Teresa de Jesús. Y escuchando esta semana, ayer, sí, escuchando ayer al obispo Barron, él decía en esta explicación del evangelio de hoy, que allá por los años 30 había habido un grupo de estos de mafiosos, que eran asesinos, traficaban con armas, con drogas, asesinos. Pues a uno de estos asesinos era católico. Se había sido criado cuando joven en la iglesia católica. A él lo tirotean y cae gravemente herido. En el hospital había un sacerdote. Cuando va a asistirlo, él pide hablar con un sacerdote para recibir los sagrados sacramentos, los santos óleos. El sacerdote va allá, le hace el sacramento a los santos óleos, la prensa se entera y van y entrevistan al sacerdote. ¿Cómo es posible que esta persona, que ha sido malo toda su vida, miembro de mafia, miembro de gangas, asesino, ladrón, traficantes de drogas y armas, le hayan hecho ese sacramento de la unción de los enfermos? ¿Usted cree que él vaya a llegar al cielo? Y me dice, sí. Este hombre al menos va a ir al purgatorio y el día de la resurrección va a subir al cielo. Y se formó un escándalo, imagínense. ¿Qué pensaríamos nosotros hoy en día de esto? No lo digan. Pero piénsenlo, es injustísimo. Eso es lo que pasa en la parábola del día de hoy, del evangelio que acabamos de escuchar. Quizás nosotros llegamos desde que, en el caso mío, desde antes de nacer estoy viniendo a la iglesia. Me consta por el testimonio de mis padres y de mis hermanos. Y quizás unas personas, los hemos visto aquí, personas jóvenes, jóvenes y adultos que pasan por el proceso de rica y reciben ese mismo premio de los sacramentos y la esperanza de llegar a la vida eterna el día de la resurrección de los muertos. Y quizás personas nunca van a la iglesia. Y al final de su vida, conozco el caso de un sacerdote en Puerto Rico, hace más de 30 años. El padre Jorge Amber, que cuando él quiso ser sacerdote, cuando empiezan a hacer las investigaciones, se dan cuenta de que los papás del padre Amber nunca habían sido casados por la iglesia. Y le dicen al muchacho, no puedes entrar al seminario porque tus padres no están casados por la iglesia. Podríamos nosotros hablar con ellos para ver si se pueden casar por la iglesia y así tú puedas entrar al seminario. Entonces, el padre Amber comienza a orar para que los padres aceptaran. Cuando van a la reunión, el padre Amber con su superior del seminario, a hablar con los papás, el superior le dice, ¿por qué ustedes no se casan por la iglesia? Ay, porque nunca nos lo habían pedido, contestó él. Y en ese momento comienza el proceso, se casan por la iglesia y el padre Amber, debe estar ya viejito si no ha muerto, puede entrar al seminario y hacerse sacerdote. Y un buen sacerdote fue el que nos preparó, a mi esposa y a mí. Nosotros fuimos a dos retiros, el segundo retiro fue con el padre Amber y nos preparó para poder casarnos por la iglesia. O sea, estos señores, los papás del padre Amber, son testigos de esta parábola que acabamos de escuchar. Pero claro, tienen que tener una mente abierta y una mente en búsqueda de Dios. Como dice San Pablo en la segunda lectura. Como dice Isaías en la primera. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. O sea, créanme que la mayoría de nosotros, cuando escuchamos el evangelio de hoy, no tenemos el pensamiento de Dios. Porque es lógico, es lo que nos pasa a nosotros a diario. Tenemos una lucha constante. Si mi vecino tiene esta cosa, yo quiero tenerla también. Si en mi trabajo a fulano le aumentan el salario, yo quiero que me lo aumenten también. Si fulano llegó hoy en día y le pagan lo mismo, o casi lo mismo que yo, o le pagan lo mismo que yo estoy recibiendo ahora, cuando yo empecé en este trabajo cobraba muchísimo menos, siempre hay un conflicto interno. Porque no tenemos misericordia con nuestro hermano o con nuestra hermana. Yo comento mucho esto con las personas que van a tomar las clases de bautismo. De que cuando nosotros vamos a bautizar a nuestros hijos y a nuestros ahijados, debemos recordar y poner en práctica esas promesas que estamos diciendo en ese momento. Para recordarla cuando nuestros padres y nuestros padrinos la hicieron por nosotros. Y si nosotros estamos lejos de los pensamientos de Dios, volvernos a través de ese bautismo de nuestro ahijado y nuestra ahijada en estos momentos, nosotros tener un cambio en nuestras vidas. Para poder llegar a donde queremos llegar. Que es llegar al reino de los cielos y alcanzar la vida eterna. Pero para eso tenemos que tener un pensamiento como el de Pablo. Siempre en búsqueda de Dios, siempre en búsqueda de Dios y siempre tratando de acercar a nuestros hermanos a Dios. No es fácil, pero como muchas veces yo les he dicho, cuando nosotros caemos en tentación o cuando nosotros estamos fallando, debemos acercarnos a la confesión. Aquí tenemos la dicha que cada vez que hay misa, 45 minutos antes, el sacerdote nos abre las puertas para la reconciliación con Dios. Y los jueves, después de la misa, durante la hora santa, el sacerdote también nos abre esa puerta para que podamos acercarnos más a Dios a través del sacramento y la confesión. Que según ese mafioso, que quizás una hora o media hora antes de morir, hizo como el ladrón, el buen ladrón en la cruz, que le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y que Cristo le contestó, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. San Pablo dice que si muere, quiere morirse para encontrarse con Cristo. En esta expresión que dice San Pablo aquí, en esta carta a los filipenses, aquí se cae lo que piensan algunas sectas protestantes, de que no hay vida después de la muerte, hasta que venga la resurrección. Aquí se cae ese pensamiento y esa creencia que tienen ellos, porque el mismo Pablo lo está diciendo. Quiero morirme para reunirme con Cristo. Entonces estas sectas dicen que no hay vida después de la muerte, hasta la resurrección de todos los muertos. Piensen en aquellos que están pensando en irse de la iglesia católica, piensen en esto. Aquí se cae ese pensamiento, esa filosofía que tienen ellos. De nosotros depende alcanzar la vida eterna, cambiar nuestros pensamientos, y comenzar a actuar como Pablo, que es un proceso, no es solamente con venir a misa, sino con leer las sagradas escrituras, con orar, leer las historias de los santos, porque si no leemos las historias de los santos, no vamos a aprender lo que hizo Santa Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís. ¿Cierto o falso? Pues nosotros tenemos que aprender leyendo las sagradas escrituras, y de la historia de los santos, y de otros libros que la iglesia católica nos ofrece. Que cuando leamos este evangelio, o lo escuchemos en un futuro, no pensemos en la injusticia de Dios, sino en la misericordia que Dios tiene con todos nosotros, con todas las personas, que no importa cuándo, de corazón y sinceramente decidamos seguirlo, y acercarnos a Él, Él nos acepta, como aceptó al hijo pródigo, en otros evangelios. Que el Señor le bendiga. Gracias.